¿Pero qué pasa con el chocó andino? El 20 de agosto los ecuatorianos tendremos la oportunidad de decidir sobre los recursos no renovables y el chocó andino lleva a los 2 millones de capitalinos a decidir sobre la explotación minera metálica en esta mancomunidad. Quédate que te explicaremos todo sobre esta consulta. Son cuatro preguntas que aunque parezca que dicen lo mismo, hay que leer detenidamente cada una porque cuestionan la existencia de la minería pero en diferentes escalas. El chocó es una reserva biosfera que cuenta con 286 mil hectáreas y se extiende por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Gualea, Nanegalito y Pacto. Esto representa el 30% del territorio de la provincia de Pichincha y un 83% de todo el distrito metropolitano de Quito al norte de Ecuador. Cada hectárea de bosque absorbe hasta 250 toneladas de carbono, mejorando el aire y garantizando además el agua potable para el riego y generación de energía, siendo los cantones de Quito, los bancos y Pedro Vicente Maldonado los más beneficiados de este ecosistema. Sus benignas características hicieron que la UNESCO la declare como la sexta reserva biosfera de nuestro país el 25 de julio de 2018. Su biodiversidad la pone muy por encima de toda Europa, pues entre sus 12 tipos de bosques acogió a 617 aves exóticas de todo el planeta. El mismo Ministerio del Ambiente en 2018 destacó la flora y fauna que posee el chocó andino, enumerando a especies emblemáticas como el oso de anteojos, el zamarrito pechinegro, el gallo de la peña, o lingos, tigrillos e infinidad de insectos, anfibios y reptiles. ¿Debe explotarse? Representantes de la Cámara de Minería de Ecuador temen que de prohibirse su explotación responsable dará paso a la indiscriminada arremetida de la minería ilegal, que no solamente atentaría a la preservación de los bosques, sino que se llevaría los recursos de todos sin reparos. Hoy, hay minería en el Chocó. Son 18 concesiones mineras las que se encuentran en esta zona. De estas, 12 ya están entregadas y 6 en proceso. Otras dos están suspendidas por falta de permisos. Según el registro del Catastro Minero, en su mayoría son para la explotación de oro, pero también están las que buscan arcilla, cobre y plata. ¿Por qué decir que no a la consulta? Para el colectivo Quito sin minería, que aglutina 100 agrupaciones, la preservación de esta reserva no es negociable y debe mantenerse para la protección de al menos 270 especies de mamíferos y alrededor de 700 hallazgos arqueológicos precolombinos que existen en la zona. ¿Y tú, quiteño, ya te decidiste?